qué tal como siempre bienvenidos les traigo una información que es relevante pero también una magnífica recomendación vámonos directo ya al grano porque recordemos que hace unos días informe en el canal secundario también aquí en el canal principal acerca de un problema con los drivers de la tarjeta gráfica nvidia y md donde existía un book de alto uso de cpu sin duda fueron dos graves books en la versión anterior del software así es que ya está corregido quiero informarlo que envidia ya corrigió este problema y si has instalado recientemente la versión 531.18 estás expuesto a que el uso del cpu se ha elevado se incrementó en aproximadamente un 10% con el gasto energético extra y los problemas de rendimiento para tu equipo que obviamente esto está generando por no mencionar la degradación de la experiencia de juego y se han modificado casos del uso de la cpu aumentando hasta el 15% así es que curiosamente envidia era consciente la existencia de este book después lo hizo oficial de que estarían trabajando en una solución y ya después de todo esto ya ahora se ha lanzado la nueva utilización versión 531.26 de lo que es la herramienta de envidia para que puedas actualizar los controladores y no tengas ninguna clase de dificultad en cuanto a rendimiento amd tampoco se queda atrás y es que la versión 23.2.2 de los drivers adrenalin de amd también se trataba con un boot por ahí cualquiera de los casos también acaba de lanzar una actualización de solución de problemas y puedes ya obtenerla directo con el enlace que te voy a estar proporcionando ahí abajo en la descripción la nueva versión es la 23.3.1 y finalmente con ellos se solventan los problemas en cuestión de rendimiento ahí en windows 11 con la actualización de momentos 2 y en una pc que tenga amd o también envidia por lo tanto ya está solventado todo todos contentos y nos vamos directo ya al grano porque les traigo esta recomendación si tú tienes windows 10 o tienes windows 11 y quieres office 2021 que sea con una licencia certificada que sea patentada original extra genuina te traigo google 24 la oferta de primavera para que puedas disfrutar de ello y bueno ya tienen ahí directamente los enlaces de cada uno de los productos y de hecho también tienen el método de pago cada uno el proceso que te estará explicando pero a la vez ahí te lo explican detalladamente y podrías hacer uso de por ejemplo office 2021 que quisieras ahí adquirir una licencia porque simple sencillo lo que hacemos es registrarnos en la página de google 24 de esta manera lo añado aquí al carrito le doy acá en shopping cart y finalmente acá aplicó lo que es el código de descuento m tuto 62 le doy acá en aplicar el cupón finalmente cuando aplicó lo que es el cupón ya lo obtengo al mismo precio que estamos observando hay 25 con 61 precio de ganga exclusivo y le podemos dar acá en el check out donde ahí estará censurado esta parte de la información de la dirección prácticamente y bueno cuando ya tengamos toda esa parte finalmente lo que hacemos es darle aquí finalmente lo que hacemos darle aquí al proceso de la compra y en el proceso de la compra observarían los que prácticamente tenemos acá la opción del pago proceso con paypal visa más cercar tarjetas de crédito así es que le podríamos dar acá en realizar lo que es la compra y nos vamos hasta el correo pero también al user center finalmente cuando ya has realizado lo que es la adquisición de esa licencia en el correo te estará enmarcando tu pedido con microsoft y 2021 profesional para una pc se ha realizado con éxito te dice el número del pedido el producto obviamente la clave la licencia que esa parte estará censurada también comunícate con nosotros por correo directamente si tienes problemas en la activación en enlace de descarga para office 2021 el archivo img descargas el archivo y las instrucciones te marcan ahí también prácticamente lo que estás observando es lo que te llega a tu correo de esta manera completamente fiable así es que si es que también en el dashboard principal te estará llegando la notificación de la orden de la compra el estatus la fecha en la cual has adquirido ahí te desplega todo en referencia a lo que es la licencia más reciente que has adquirido pero como he dicho nos nos estancamos ahí porque puedes obtener windows 10 puedes obtener varios combos del windows 11 con para una pc para cinco pc es así es que también hay varios software combinados y programas de optimización por lo tanto es fiable que obtengas lo que es que ya tengas un sistema completamente original genuino le podríamos dar para una pc con una licencia de windows 11 y me saca que está 26 aunque si yo le doy acá podrían observar que yo puedo aplicarle el código que es el método 50 y si yo le doy acá esto que se meto 250 podemos observar que en efecto ahí lo tengo el precio ganga a 13 dólares sin duda ese mismo procedimiento donde realizamos todo lo anterior y vale muchísimo la pena que puedas adquirirlo así es que los enlaces de útil 24 de cada una de las ofertas van a estar abajo en la descripción como he dicho evento promovido de primavera de útil 24 para que obtengas un sistema con diversos productos de microsoft completamente genuinos y garantizables así es que nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos como siempre hasta en un futuro vídeo más ser tutos fuera con esta adquisición de windows 10 master tutos nos vemos la bye bye bye